¿Esta es agua de que nos viene del caño hacia nuestra soya? Miren, ese es a diario, miren lo que tiene, miren lo que contiene, miren lo que contiene. El ser humano estamos ingiriendo y nadie se da cuenta porque abre el caño y lo utiliza, pero déjalo. Déjalo de un día para otro para que vean bien lo que queda abajo. Vamos a partir del punto de la tarifa. Mira, la tarifa, ¿qué es lo que cubre la tarifa? ¿Por qué la empresa Emapa Cañete no puede invertir en proyectos o obras de gran magnitud? ¿Por qué no de repente crear una nueva planta de tratamiento de agua potable, el cual permita el abastecimiento 24 horas en el distrito de Imperial y sucesivamente en los demás distritos? ¿Por qué no Emapa Cañete invierte para poder tener una calidad de servicio al 100%? ¿Por qué no? Lo que sucede es que Emapa Cañete, ya, consiste con lo que es la tarifa. La tarifa, ¿qué es lo que va a cubrir la tarifa? Cubre los gastos de operación, administración, mantenimiento. También hay un porcentaje por lo que es el Merece, los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, que se trabaja en la cuenca, hay un porcentaje que ingresa y que va a una cuenta donde no permite invertirlo en cuanto a la tarifa de administración, operación. Pero exclusivamente ese porcentaje recaudado va a inversión de la cuenca, ¿no?, en la provincia de Yauyos, donde vamos a invertir en lo que es la conservación de los recursos hídricos en general, en este caso el agua, ¿no? ¿Se están haciendo trabajos para Yauyos? ¿Actualmente ustedes están haciendo trabajos? No, 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 para Yauyos, ¿trabajos nosotros para Yauyos? El mapa con previsión a Yauyos. No, no, no. A ver, de repente ahí hay una confusión, ¿no? Lo que tenemos nosotros es un convenio del mecanismo de retribución ecosistémico, que está dentro de nuestra estructura tarifaria y es aprobado por SUNAS y fiscalizado por SUNAS. Entonces, dentro de ese mecanismo de retribución nosotros tenemos una labor de apoyo a la cuenca, donde inicia el agua para Cañete, ¿no?, con el objetivo de preservar esta fuente y pueda, pues, en el tiempo tener sostenibilidad para que pueda llegar hasta Cañete. ¿Cuántos distritos se están apoyando ustedes en esta provincia? En la provincia de Yauyos. No, 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 es un piloto, es un proyecto de retribución ecosistémica en la localidad de Miraflores. Exactamente, es una localidad de Miraflores que está a un poco más de 4.000 metros sobre línea del mar. Miraflores, ¿qué distrito? En Yauyos. ¿Así se... Miraflores? Sí, esto es Miraflores, corre. ¿Y en Tauripampa, qué es lo que están haciendo? Tauripampa. Tauripampa, no, no tengo conocimiento. ¿No hay un plan piloto de ustedes en Tauripampa? No, no tengo. ¿El alcalde de Tauripampa ha manifestado que ustedes se están apoyando ahí a su distrito? No tengo conocimiento. ¿Usted no tiene conocimiento? No tengo conocimiento, no, no. No ha llegado ni un documento a su despacho. ¿Es la comunidad campesina de Miraflores que involucra varios distritos, que en este caso uno de ellos es Tauripampa? Ah, bueno, pero... Está en exa, no, no sabe usted nada. Ya, no, yo repito, yo lo que estoy comentando es que tenemos un convenio de retribución que está dentro del Merece, que comentó la doctora de Zunas, ¿no? Únicamente, ¿cuánto se está invirtiendo en este proyecto? El convenio que hemos firmado, me parece que son de... la transferencia ha sido de 120 mil, no recuerdo exactamente, pero está por ese monto aproximadamente. Pero ese monto, esa tarifa está fijada y está regulada. Yo repito, todas las transacciones están dentro del marco regulado y subversado por Zunas. Esa regulación... Es un aproximado, 120 mil. No, 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 es lo que hemos aportado en el convenio, pero la aportación en el quinquenio son de 2 millones y 200. ¿En lo financia el quinquenio? En lo financia. Eso lo financia, es este... Y va para gente, nosotros. Claro, claro. ¿Cuál es la fuente de financiamiento? ¿La recaudación propia? No. El alcalde de Tauripampo, buenas noches. ¿Con qué tengo el gusto? Jesús Ludeña, estamos en vivo e indirecto aquí en el canal de Encañete. Discúlta, mi amiga, si estamos... Yo, la verdad que ahorita me encuentro ocupadito. Sobre el convenio con EMAPA, señor alcalde, nos gustaría que nos informe, ya que usted está haciendo un trabajo ahí, preocupándose por la salud de su población. Sí, bueno, mira, el convenio que se llevó ahí con EMAPA, bueno, nos dieron las facilidades, los señores fueron a Tauripampa y, bueno, para bien, ¿no? Se hizo el mantenimiento y mejoramiento del sistema de alcantarillado. Yo creo que es importante eso para la población. ¿Y cuánto costó ese convenio o fue gratuito, señor alcalde? No, no, nada, nada en absoluto. Es un... Este, la verdad que son gestiones que hemos logrado, o sea, conversó con el personal, porque no contamos con personal técnico, para ser sinceros, ¿no?